¿Qué opinas de que el Puebla juegue aquí en el estadio universitario? No me gusta acá, lo veo muy chico para la cantidad de aficionados que son. Pues está bien, a donde sea tenemos que echarle ganas. No nos estamos jugando a cualquier cosa más que el descenso, entonces yo creo que deberíamos haber estado en casa. Yo creo que el cambio del estadio es lo de menos, es lo de menos. Hoy tenemos que ir a ganar y podríamos haber jugado en un potrero, pero teníamos que ganar hoy. ¿Y tu pronóstico? Ganar Puebla. 3-2, favor Puebla. 3-1, vamos a ganar. Y arriba Puebla.